Iniciamos hace unos días una investigación de oficio. Esto es una vecina que se ha acercado con una inquietud acá a la Fiscalía. Más esa inquietud y de una posible contaminación. Hemos pedido un arnallanamiento, el juez nos autorizó, se fue compasar la criminalística al lugar, pedidos de acá a la Fiscalía, se hizo toda la recolección del agua desde la naciente del arroyo, metros más abajo, después en la zona del estacionamiento también. Se han tomado varias muestras, no solamente de agua, sino también sedimento. Esto es muestras de tierra, también de donde supuestamente habrían ciertas filtraciones de los tanques de combustible. Y todo esto, todas estas muestras, con la debida cadena de custodia, las fueron elevadas a un laboratorio en la costa. Y lo nuevo para informar es que en el día de ayer el juez penal también nos autorizó a hacer un peritaje sobre estas aguas, estas muestras que se han recolectado, también el sedimento, y esa fecha ya la tenemos para el 20 de abril de este mes. ¿Esto es de esta gestión, de estos tiempos o de larga data? No, la denuncia es de ahora. No, no, yo digo el derrame, digamos. No, eso no lo sabemos. No lo sabemos si es actual o es de vieja data. Eso calculo que lo va a decir el peritaje. Claro. ¿Y dónde se hizo la toma de muestras? ¿Dentro que es el predio del centro de esquí o aguas abajo? Se hizo dentro del centro del predio de esquí, desde la naciente hasta lo que es la playa de estacionamiento. ¿Y esto qué tiene que ver con los tanques de abastecimiento para las maquinarias y los talleres? En realidad el peritaje es amplio. Lo que estamos buscando es cualquier contaminación de cualquier vía. Lo que sea. Incluye también lo que acabas de mencionar. Pero en realidad el peritaje es amplio a fin de determinar si hay una contaminación de qué podría llegar a ser. ¿Se le ha dado también participación al municipio o el municipio está actuando de oficio desde otro carril? Sí, nos hemos enterado por ustedes, que existen otras instituciones que también están interviniendo, pero lo nuestro va por otro carril. Calculo que ellos están haciéndolo desde la parte administrativa. Nosotros lo hacemos desde la vía penal. Y acá es concreto. O sea, hay una inquietud, se hace la investigación. Y de acuerdo a lo que nos digan del peritaje, seguiremos avanzando o no. O sea, viendo si hay contaminación, ver, apuntar a quiénes serían los posibles responsables en virtud del resultado de esa pericia, ¿no? Que, como dije recién, empieza el 20 de abril, pero no sabemos cuándo culmina, porque los reactivos que se usan no es que el mismo día tenemos el resultado, sino que en algunos casos tardan un tiempo. Este gabinete de peritos viene de Rawson. Está en Rawson. Es el equipo técnico multidisciplinario donde mandamos las muestras. Ya están allá con la debida conservación. Y es parte de la Procuración de la Provincia de Chubut. Bien. ¿Y cuánto tiempo hay para expedirse, entonces? No, no tienen un tiempo. Lo que ellos hacen es, una vez culminada la tarea pericial, nos envían los resultados. ¿Y en base al resultado, cuál es la siguiente instancia? Y en base al resultado, tendríamos lo siguiente. Si el resultado es negativo, no habría contaminación, por lo tanto, la causa terminaría ahí. Y en de haber resultados positivos, tenemos que ver qué tipo de contaminación es, si habría que hacer alguna pericia complementaria o no, y en base a ello, determinar de quién sería la responsabilidad en base a cuál sea la contaminación. O sea, quiero decir, no lo hemos hecho contaminado por un combustible, o que sea una contaminación por cloaca, o que sea una contaminación por, bueno, puede ser por múltiples factores, ¿no? Pero esto, bueno, de eso nos va a dar resultado el peritaje. Bien. ¿Y esto sería pasible de algún tipo de condena o de intimación a un saneamiento? Exactamente, sí. El Código Penal lo que establece son siempre penas de prisión, básicamente, y algunas también de multa. Pero, bueno, eso lo veremos más adelante.